Croacia Debe encuajar una gran actuación Todo está en sus manos Este sin dudas Uno de los estadios más fáciles de reconocer De este precioso deporte Tiene un color especial Todo el mundo se levanta Cuando suena el himno nacional de Croacia Menudo ambiente tenemos hoy en el estadio Estos partidos son los que determinan La suerte del equipo en el futuro Se trata de un partido crucial Es increíble que los aficionados Hayan sacado tiempo para venir aquí A apoyar al equipo de su corazón En un momento de necesidad Llegar tan lejos en este torneo No solo es importante En cuanto a los beneficios financieros También en cuanto a prestigio Por supuesto El tirón que tienen los equipos Juega un papel inmenso en el fútbol moderno Y eso independientemente del equipo que seas Petido inicial Y el partido está en marcha Croacia Trata de crear juego Modric Brozovic Buen centro a la banda Horcaron un nuevo saque de banda Balón centrado Luka Modric Exhibió una gran rapidez de reflejo Es un jugador que sabe cómo dar potencia los disparos sin apenas preparar la pierna Es que la defensa tiene que haberse dado más prisa Croacia Trata de buscar esa chispa Está bien situado para escaparse Esas bandas están viendo mucho trasiego Sí, es justo lo que estaba pensando Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo Para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque Cambia el juego a la otra banda Una exhibición de toque Espectáculo Prueba el disparo Es que hemos visto No se lo piensan dos veces a la hora de disparar Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente Porque al intentarlo Pobacic Hoy solo les vale la victoria Veremos si la presión no juega en su contra Centro a la olla Balón arriba Esto huele a contraataque Está explotando ese carril derecho Magdominay Qué forma de irse Desde ahí es el sitio para poner un centro Quiere subir el ritmo Cambia el juego a la izquierda Qué habilidad Un envío profundo Que buscaba el segundo palo Dentro del área Magdominay 30 minutos de partido en la primera parte Retiene la invocación clara Versalic Modric Aquí estamos esperando a que alguien marque A ver si consiguen dominar el juego De alguna forma Tiene Nueva suerte Gol 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 De Croacia Una definición de gran Se ponen por delante Se ponen por delante Yo creo que la victoria va a ser para el que más la busque Seguro Y está claro cuál de los dos equipos está haciendo Busca una buena jugada Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Modric Revic Croacia Ha marcado en las postrimerías de la primera mitad Para conseguir así el 1-0 El árbitro acaba de pitar Y señala el camino de los vestuarios Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Han desplegado el fútbol ofensivo y directo Y van por delante en el marcador Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte Un solo gol de diferencia entre ambos equipos Y nos adentramos en los 45 minutos restantes De un partido de gran importancia Al menos para los integrantes de este grupo Croacia Está cerca de tomar la delantera Modric Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Es una delicia ver tocar el balón a este equipo La pone ¡Arriba! ¡Y cabecajo! ¡Arriba! Quiere jugarla rápido hacia adelante Modric Kovacic Versalic Croacia Croacia Trata de buscar esa chispa Croacia Mantiene su ventaja Con el único gol del encuentro Y vuelven a empezar Y vuelven a empezar Y vuelven a empezar Drozovic Kovacic Kovacic ¡Ahí va al centro! Intenta quitársela de encima Optan por retrasar esa pelota Puede tener ocasión si llega al centro Modric Modric Autor de una asistencia de gol La juega arriba en largo La juega arriba en largo Consigue salir Pierde el vuelo físico Escocia Lo ha hecho muy bien No le queda otra que apretar Sí No tiene más remedio Modric Una lección de juego combinativo Buena salida Supera la defensa y avanza Modric Busca una buena jugada Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante La manda arriba Modric Balón para Rebic Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben Ojo Balón para Rebic Oportunidad de nuevo Régulo Manocla del portero Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara Bárbara Decide sacarlo en corto Y la juega hacia la izquierda Pase en profundidad a Brotovic Lanzamiento al segundo palo Se acabó El árbitro pita el final Qué emoción en el campo y en la grada Que en todas partes hay lágrimas de felicidad La alegría de la clasificación Ahora hay que estar pendiente del resto de los resultados El equipo ha mejorado bastante Veremos si tienen suerte Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Terminado el partido Estoy seguro que pueden estar contentos Menudo peso encima que se han quitado Ya pueden comenzar con los preparativos para el próximo partido Que bien se lo han ganado Y terminamos por hoy Yo lo he pasado tan bien que si pudiera Lo repetiría Gracias Julio Gracias de verdad Carlos